¿Cómo andás? En este vídeo te voy a explicar por qué el Eventide H9000 es el mejor procesador de efectos que existe en el mercado. Lo primero a tener en cuenta sobre el Eventide H9000, por si no lo sabes, te lo muestro acá, es que existen dos versiones. Tenés la versión estándar, con pantalla, botones, que es la clásica que tengo yo en mi estudio, y después tenés la versión 9000R, que es la que podés ver acá, que es una versión amarga, si querés. Es una versión que no tiene absolutamente nada, ves el panel frontal que dice H9000, el Eventide H9000, tiene botón de encendido, tiene dos conectores USB, y se acabó. Y vos decís, ¿por qué estas dos versiones? Bueno, simplemente si te gusta la versión con todas las lucecitas, los colores, la versión linda, tenés la versión estándar. Si te interesa la versión más básica, que, ojo, suena igual y te permite hacer absolutamente lo mismo en la mayoría de los casos, podés comprar la versión R y ahorrás bastante dinero. En mi estudio, ¿podría tener la versión R en vez de la versión estándar? 100% sí. Para lo que lo voy a usar yo, o para lo que lo uso yo, podría tener la versión básica. Tengo la versión estándar porque me gusta. Básicamente, no hay otra razón. Podés hacer, ya te dije, lo mismo con ambas, o casi lo mismo con ambas, y sonás exactamente igual. ¿Y por qué te digo que podés hacer casi, 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 casi lo mismo con ambas unidades? Te doy un ejemplo clásico que se me ocurre ahora en este momento. Tap tempo. Tenés, estás con, yo qué sé, tu sistema de guitarra, estás tocando con el H9000, y el sonido que tenés es impecable, inmaculado. Te sirve para lo que estás tocando, y vos decís, para el otro tema que voy a tocar necesito exactamente el mismo sonido. Pero el tema está, en vez de estar en un tempo de 120, está en un tiempo de 115 BPM. Pero quiero el mismo sonido. Lo único que tengo que hacer es ajustar el tiempo. Bueno, lo ajusto con tap tempo, o con la perilla para modificar el tiempo. Bueno, la versión R, no tenés ni la perilla, ni tenés el botón de tap tempo. Así que la única forma de controlar esto es meterte con la aplicación E-Mode adentro del sistema y realizar los cambios que tengas que realizar. O te tenés que meter para programar la función de tap tempo en una pedalera MIDI, o diferentes opciones. Pero, digamos que en el panel frontal, obviamente, no lo podés hacer. Ahora vamos a una de las cosas más importantes del H9000, que es una de las razones, una de las dos razones por las cuales digo que es el mejor procesador de efectos del mundo. La primera razón, obviamente, es la calidad de audio. Todos conocemos la calidad de efectos Eventide y cómo suenan. Y si no lo conoces, deberías conocerlo. Es lo mejor del mundo. Ahora, la segunda razón que hace que este procesador sea el mejor procesador de efectos del mundo es la conectividad que vas a encontrar en el panel trasero. Déjame que ahora te comparto pantalla, te muestro el panel trasero en detalle y te voy explicando cosa por cosa por qué esto es increíble. Ok, ahora que estás viendo el panel trasero por ahí, empezás a entender un poco de a qué me refiero. Mirás cualquier procesador de efectos de todos los que existen y no vas a encontrar tantos conectores en un panel trasero. La verdad, esto es increíble. La versatilidad que te da esto, la compatibilidad con diferentes sistemas, es algo de no creer. ¿Qué vas a encontrar en primer lugar? Dos puertos USB adicionales a los puertos USB del panel frontal. En otro video te voy a explicar y te voy a mostrar bien para qué los podés utilizar porque son muchísimas funciones las que tienen. Dos puertos USB A, después tenés el puerto USB B clásico que te permite conectar, por ejemplo, algunas interfaces de audio a la computadora. Bueno, en esto cumple una función bastante similar. También te lo voy a mostrar en otro video. Vamos a los demás conectores. Vamos a la parte analógica. Sí, suponete yo te hablaba de conectar el H9000 a un sistema de guitarra. Obviamente estamos hablando de sonido analógico. ¿Lo vas a conectar de qué forma? Analógica. Y para esto vas a tener diferentes posibilidades. Tenés los conectores XLR, que ves dos entradas y dos salidas, o entrada de izquierda a derecha, salida izquierda a derecha. Y después tenés un conector analógico en formato DB25 que lleva ocho señales, es decir, ocho señales de entrada y ocho señales de salida. ¿Cuántas señales analógicas tenés? Ocho de entrada y ocho de salida. Por más que yo te dije que tenés dos en formato de XLR y ocho en formato DB25, tené en cuenta que la entrada y salida 1 y 2 son compartidas. 1 y 2 están en XLR y son la 1 y 2 del conector DB25. También tené en cuenta que si vas a conectar el H9000 a un sistema de guitarra, o puede ser también un amplificador de bajo, a cualquier sistema analógico que no trabaje con señal balanceada, vas a tener que hacer cables especiales, o lo ideal sería que hagas cables especiales que sean desbalanceados en el Eventide H9000 a desbalanceados en el equipo de guitarra de bajo o lo que sea. Esto es fundamental y después obviamente vas a tener que configurar desde el H9000 los niveles de entrada y salida para trabajar de forma óptima con el equipo que lo quieras utilizar. Entonces, para resumir, si lo vas a conectar, por ejemplo, a un equipo de guitarra y querés trabajar en estéreo, vas a tener, por ejemplo, el send del amplificador que va a venir al input 1. Te recomendaría usar el XLR, pero podés usar el input 1 de la manguera DB25. Y después vas a tener dos salidas, que van a ser salida 1 y 2. Lo mismo podés usar las XLR o la 1 y 2 de la manguera DB25 correspondiente que vuelven a dos amplificadores, así de simple. Ajustas los niveles de entrada y salida, programas los efectos que querés y queda todo andando. Luego, además de los dos tipos de conectividad analógica, vas a encontrar varios tipos de conectores para trabajar con señal digital. Por ejemplo, vas a tener conectores SPDIF, que te van a permitir trabajar dos canales por esta vía. Vas a tener un conector clásico o dos conectores ADAT, que te permiten trabajar por este tipo de cable, 8 canales de entrada y salida. Y después vas a tener conectividad AES-EBU en dos formatos, al igual que la parte analógica, XLR y DB25. Y de la misma forma que la parte analógica, si trabajas por XLR, con cable digital siempre, vas a estar trabajando dos canales de entrada y salida. Y si trabajas por conector DB25, vas a tener, al igual que en ADAT, 8 canales de entrada y 8 canales de salida. Te había mencionado que tenías un conector USB, formato USB-B, clásico como el de las impresoras. Bueno, con este cable, que viene incluido y es de altísima calidad, te vas a conectar a tu computadora. ¿Para qué exactamente? Te lo voy a mostrar y te voy a explicar todo absolutamente al respecto en un video exclusivo sobre la conectividad USB. Pero, para que tengas una idea, vía USB podés agregar 16 canales de entrada y 16 canales de salida a tu interfaz de audio. ¡Una locura! Y por último, si mirás la parte superior del panel trasero del H9000, vas a ver que tenés como partecitas cubiertas por una chapa, que en teoría podés sacar y en la práctica también la podés sacar. ¿Para qué son estas tres ranuras? Son para que instales expansiones, placas de expansión, que pueden ser en formato Pro Tools, MADI o Dante. Esto que agrega conectividad. ¿Qué conectividad? 32 canales de entrada y salida por cada placa que agregas. Para que te des una idea, 32 por cada una de las tres placas que podés agregar. Y vos podrías elegir, bueno, agrego una placa MADI, una placa Dante, una placa Pro Tools y tengo cada 32 entradas y salidas por cada una de estas placas para conectarme a diferentes sistemas. Podés combinar, podés agregar dos placas Pro Tools, una placa Dante o dos MADI, una Pro Tools. La combinación que se te ocurra la podés hacer. Siempre recordá que cada ampliación o cada expansión que le instales al H9000 significa 32 entradas y salidas adicionales a todas las que ya te mencioné, que son USB, analógicas y digitales. ¿Y por qué es esto tan importante y hace que el H9000 sea una locura? Porque podés usar todas las entradas y todas las salidas simultáneamente. ¿Pero para qué? Bueno, por ejemplo, puedo usar las entradas y salidas analógicas para conectarme por las que son XLR a, como ya te decía, equipo de guitarra o bajo o lo que sea, que si voy a usar mono incluso lo puedo hacer a dos equipos, por ejemplo. El conector de B25, recordá que el 1 y 2 ya lo tenés ocupado, pero vas a tener del 3 al 8 disponibles, es decir, tres pares estéreo. Los podés conectar a una consola analógica, llámese una API, una Audient o la que te guste, y vas a poder procesar tres canales estéreo o seis canales mono de efectos con la consola, 100% analógico, sin conversión digital, como si estuvieses trabajando a la vieja usanza, en los 80, 90 o en la época que más te guste, la época dorada de la grabación analógica. ¿Qué más? También podés conectar toda la parte digital a un sistema digital, podés conectarte por USB, como te dije, a la computadora y agregar 16 canales de entrada y salida a tu interfaz de grabación, si tenés las placas de expansión instaladas, te podés conectar derecho por Pro Tools, agregar 32 entradas y salidas más, tenés una placa Dante, te podés conectar a un sistema Dante, todo simultáneamente. Es una locura de canales, con lo cual, obviamente, lo que vas a tener que hacer después es configurar o darles nombre a todas estas entradas y salidas, si no, lo más probable es que te pierdas y no sepas qué hace cada entrada y cada salida. Pero con un poco de organización, te queda un sistema que realmente es lo mejor del mundo. Y para terminar con todo lo que es la conectividad del Eventide, tenés todavía más. ¿Qué es todavía más? Bueno, por ejemplo, tenés conectividad Ethernet, para conectarte de esa vía a una red. También lo podés hacer de manera Wi-Fi, te lo voy a explicar en otro video. Tenés conectividad MIDI, entrada, salida y through, para hacer típica conectividad MIDI, puede ser en tu estudio, puede ser con tu sistema de guitarra, puede ser absolutamente con lo que quieras. También vas a tener entrada y salida de Work Clock, por si tenés que sincronizar con algún otro dispositivo o señal de reloj externa que tengas en tu estudio. Vas a tener dos conectores para pedales de expresión, porque suponete que querés... Ya ni siquiera te hablo de un sistema de guitarra, puede ser mismo en el estudio, que querés manejar en tiempo real con un pedal de expresión, lo que sea, el tiempo de un delay, un fade in, un fade out, no importa. Lo que sea es todo asignable. Bueno, podés conectar dos pedales de expresión y además tenés dos conectores para switches externos, los típicos, por ejemplo, que te permiten cambiar canales de amplificador y cosas por el estilo. Bueno, tenés dos switches de esos también que podés conectar y utilizarlos en la forma que más conveniente te resulte. Si esto no es el procesador que te ofrece la conectividad más amplia de todo el mundo, ya no sé de qué estamos hablando. Así que, básicamente, si tenés en cuenta todo esto que te expliqué, no del panel frontal, olvídate, solamente del panel trasero y la calidad de audio y la versatilidad que te ofrece el H9000, queda más que claro que no importa la versión que compres, si es la que tiene todos los botoncitos, las luces, etcétera, etcétera, o la versión amarga de panel frontal ciego, donde solamente tenés botón de encendido y dos conectores USB, recordá que la conectividad en el panel trasero es idéntica en ambos productos y o en ambas versiones. Vas a estar comprando el mejor procesador de efectos del mundo, indiscutiblemente. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, muchas gracias por venir hasta el final. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias!